¡Suscríbete! 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 mi amigo a cada rato Pato, Pato, Pato que tengo una comunidad siempre Pato Pato, Pato, Pato Bueno, gracias por todo Hasta un nuevo encuentro Muchísimas gracias Espero que mi vida y música haya sido el gusto y el agrado de todos ustedes Chau, muchísimas gracias Chau, gracias por todo Gracias, amigo Gracias, Pato, gracias Gracias, gracias Mi alegría es que te haya gustado Mi alegría es que te haya gustado Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias